Hola chicos, les hablo de la licenciada Claudia Godoy, maestra de tercer grado. En esta oportunidad les voy a presentar el primer tema de matemática, conjuntos y números naturales. ¿Qué es un conjunto? Es un grupo de elementos que tienen una más características comunes. Los elementos de un conjunto pueden ser personas, objetos, animales, frutas, números, colores, entre otros. Un conjunto siempre se representa en diagramas o entre llaves y deben identificarse con una letra matrícula, por ejemplo, A. Los números. Los números naturales nos sirven para contar, para medir, para ordenar y para nombrar. Igualmente existen conjuntos de números naturales. Podemos formar conjuntos con ellos buscando sus características comunes. Por ejemplo, los números pares que existen entre el 5 y el 15 o los números impares que existen entre el 20 y el 30. Gracias. Chao.